Este lunes, transportistas de diferentes sectores del país bloquearon las principales rutas para poder realizar una manifestación con el fin de exigir al gobierno de Guatemala que derogue el Acuerdo Gubernativo 17-2020 relacionado con el pago del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil contra terceros para el transporte colectivo urbano de pasajeros y de carga. Además, diferentes instituciones privadas se pronunciaron en contra de los bloqueos. La Cámara de Industria condenó los bloqueos y señalan que esto perjudica la economía, la subsistencia, el trabajo y condiciona la libertad de tránsito. La Cámara del Agro mencionó que exige a las autoridades del gobierno a que pongan un alto a los bloqueos ilegales. A Hexport afirmó que los bloqueos ponen en riesgo 285.7 millones de quetzales en exportaciones por día. Por último, según el Consejo de Usuarios del Transporte, rechaza enérgicamente cualquier medida de hecho que violente los derechos constitucionales de la libertad de locomoción, derecho a la salud, libertad de industria, comercio y trabajo y el libre tránsito de mercancías. En las siguientes imágenes les mostramos el impacto que han tenido los bloqueos en las distintas carreteras del país. Largas colas de cientos de vehículos se observan en la ruta interamericana, específicamente en el departamento de Chimaltenango, uno de los departamentos que obligatoriamente deben recorrer a diario pilotos de diversos tipos de vehículos. Este lunes así lucen buena parte de carreteras en el territorio guatemalteco. Y a continuación fueron compartidas las siguientes imágenes por nuestra colaboradora en Chimaltenango Emi Sánchez y muestran a un grupo de transportistas que en medio del caos vial y los bloqueos se dedican a jugar fútbol con una pelota plástica. El juego es observado por pilotos de mototaxis ajustados en la carretera. Ante esto muchas personas se vieron afectadas por los bloqueos y escuche esto, una bebé nació en pleno bloqueo en el monumento al caminero zona 8 de Huehuetenango. La madre no pudo llegar al hospital porque no se le permitió el paso. Bomberos voluntarios atendieron la emergencia de este insólito caso. La unidad de emergencia de bomberos voluntarios trata de abrirse paso hasta llegar al monumento al caminero donde con varios buses encuentran cerrada la calle. Al otro lado, una niña nació en el interior del vehículo particular utilizado para salir de la comunidad ubicada en los cuchumatanes para llegar al hospital regional. La madre no resistió y la bebé vio la luz del mundo entre protestas. Socorristas cortaron el cordón umbilical, estabilizaron a la niña y asistieron a la madre. Luego, la llevaron al hospital. Vía telefónica, Edward Calderón, director del hospital, confirmó que ambas pacientes fueron atendidas de inmediato, se encuentran estables y han pasado al área de postparto sin ningún problema. El no permitirles el paso puso en peligro la vida de ambas, pues una muerte materna estuvo en la cuerda floja. Diversas fueron las reacciones en redes sociales donde la historia se viralizó. Este lunes, como ya se había anunciado, nueve puntos fueron bloqueados en este departamento, tres de ellos en la ruta interamericana. Taxistas y pilotos de buses urbanos sitiaron la cabecera en apoyo al movimiento nacional. A las seis de la mañana tapamos varias carreteras, calles, avenidas. Estamos hasta ver un nuevo aviso para poder salir adelante. Autoridades de gobernación pidieron a los dirigentes de los transportistas sentarse a dialogar y deponer las medidas. Sin embargo, no hubo respuesta. Por el contrario, se anunció que las manifestaciones durarán tres días. Desde Huehuetenango, reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Además, en la costa sur, miles de automovilistas se han visto afectados debido a la casi ya doce horas que han durado el bloqueo en el kilómetro setenta y ocho, jurisdicción de Siquinala, Escuintla, por pilotos de mototaxis de ese municipio. Y mientras el calor y el hambre afectaba a los automovilistas, los pilotos de los tuk-tuk se entretenían jugando pelota. Esto ante la mirada de los agentes antimotines que permanecieron en lugar sin efectuar alguna acción, calificando a los afectados esto como una anarquía. No sale temprano, no desayuna, porque va corriendo. Yo voy hasta Mazatenango y aquí estoy sin comer, sin beber agua, porque uno se atiene. Nunca piensa que le van a detener en el camino. Así es de que yo le hay un salvajismo a eso. Estoy viendo que en estos tiempos cualquiera que se le antoja hacer manifestación la hace y no hay un gobierno, no está la policía, la pobre policía está ahí, pero que no puede tocarlos por los mentados derechos humanos. Y si yo estoy de acuerdo en todo eso, pero que se cumpla realmente el trabajo de cada funcionario. Aunque el delegado de la PDH llegó a mediar en esta situación, los manifestantes desistieron de conformar una mesa de diálogo. Y a decir del funcionario, se está convirtiendo en una mala práctica el de manifestar para ser escuchadas las demandas de la población. Desgraciadamente se ha vuelto una mala práctica en Guatemala, pero nosotros reconocemos que es la única manera también de que se les escuche, ¿verdad? Pero también estamos muy claros de que el daño que se causa, pues toda la gente que no va a su trabajo, no va a ninguna parte. El descontento es general, pero es estéril este bloqueo, porque el acuerdo gubernativo está derogado, pues, por seis meses. Para Guatevisión, Carlos Paredes. Y la información de último momento en Escuintla, los transportistas han levantado el bloqueo debido a la intensa lluvia que se registra en este departamento. Y ahora vamos siempre hablando sobre este tema en Suchitepeques. A las seis de la mañana inició la jornada de bloqueos programado por transportistas. Fueron siete puntos tapados por distintos grupos. En Mazatenango, la Asociación de Pilotos de Mototaxis bloqueó el kilómetro 163 de la ruta CA2. Indicaron que estarán por tiempo indefinido hasta que el gobierno deje sin efecto el acuerdo gubernativo que, según ellos, les afecta. Otros puntos bloqueados fueron el ingreso al municipio de San José La Máquina, kilómetro 163 ingreso a Mazatenango, kilómetro 153, 155 en San Bernardino, kilómetro 149 y 150.5 en San Antonio, kilómetro 126 cruce a Tiquizate. Y uno de los objetivos principales es lograr derogar el acuerdo gubernativo 17-2020 en donde nos imponen un seguro que solo viene a afectarnos la bolsa económica a todos y a cada uno, no solo del sector transportista, sino de toda la población en general. Asimismo comentarles, también estamos por el alza de la canasta básica y de los productos derivados del petróleo como lo es el combustible. Agentes de la PNC dialogaron con los manifestantes, sin embargo, no fue posible liberar la ruta debido a las demandas de los transportistas. Afecta a la población porque muchos no pudieron llegar a su trabajo, otros ir a abrir sus negocios porque tienen en diferente lugar, viven en un municipio y en otro municipio tienen sus negocios. El transporte se paralizó. Desde Xuchitepeque, Marvin Tunches, Noticier Guatevisión. Icao se vivió en Retaluleu debido al cierre del mercado central de este departamento. La falta de transporte, los bloqueos en al menos 20 puntos estratégicos en el casco urbano de la cabecera departamental y carreteras han afectado a pobladores y comerciantes en esta jornada de manifestaciones, obligando a las personas a caminar varios kilómetros. Más de 20 puntos fueron bloqueados en el departamento de Retaluleu por transportistas, afectando la movilidad de decenas de pobladores y comerciantes. Me afecta bastante porque necesitaba ir a trabajar y no pude, ¿verdad? Entonces nos afecta bastante. La verdad que los muchachos tienen razón, va por lo que ellos están manifestando, pero también se deberían de poner a pensar en las demás personas, ¿verdad? No tenemos pobres, no tenemos carros, no tenemos ni una moto, no tenemos ni una bicicleta, nada, nada, pero en el nombre de Jesús, porque Dios va con nosotros. El paso fue bloqueado desde las 5 y cuarto de la mañana y uno de los primeros lugares tomados por los manifestantes fue el kilómetro 178.5, el Zarco, Santa Cruz Muluá, en donde a pesar de haber sido anunciado y programado a las 6 de la mañana, tomaron por sorpresa a quienes viajaron desde muy temprano para llegar a sus destinos. Me afecta bastante para la gente que trabaja, que se transporta de un lado para otro, pero lamentablemente hasta que suceden las cosas, entonces el gobierno ya va a tomar medidas, ¿verdad? Sí, me ha tocado el camino después, porque como se leen un poco mi yuca y si no se arruina y yo creo que es una lucha cada día. Ante esta situación, la Asociación de Comerciantes del Mercado La Terminal en la Zona 4 tomaron una decisión de cerrar. Indicaron que en agosto del año pasado, asaltantes aprovecharon para asaltar y saquear los negocios. Lo que estoy lamentando es que está cerrado el mercado, ¿verdad? Que no voy a poder comprar mis cosas para mi venta de mañana. Se lamenta pues porque es un medio de transporte que uno tiene, va para encaminarse a donde uno necesite ir. Transportistas han asegurado mantener estas medidas hasta que sea derogado el acuerdo que los obligaría al pago del seguro y no han confirmado la liberación del paso. Para Noticiero Guatevisión, Victoria Ruiz. Y por último también tenemos información del Departamento de Alta Verapaz. Ahí se registraron bloqueos que afectó dos rutas importantes como lo fueron la de Polochic y la Franja Transversal del Norte. En el Departamento de Alta Verapaz, desde tempranas horas, se registraron bloqueos en distintos puntos por microbuceros, taxistas y tuctuqueros por estar en contra del Acuerdo 17-2020 que los obliga a adquirir un seguro para terceros. Lo que queremos nosotros como transportistas es de que se derrogue el acuerdo porque no queremos pagar algo que no nos beneficia a nada como propietarios de vehículos, ¿verdad? Entonces solo es un beneficio para terceras personas. Tenemos el paso habilitado para las personas que tengan necesidad de ir al centro de salud. La Policía Nacional Civil estuvo de manera preventiva en una de las rutas principales como lo es el cruce de San Julián para asegurar la libre locomoción. La situación no está para estar bloqueando la carretera. El país está muy afectado económicamente, ¿verdad? Tanto por esta pandemia, por muchas otras cosas más. En el Polo Chic, los municipios afectados fueron Tamaú, Tucurú, La Tinta, Pansós y Cenau en Alta Verapaz, mientras que en Izabal fue el municipio de Lestor. En la franja transversal del norte fueron los municipios de Cobán, Chisec, Rashujá y Fray Bartolomé y Las Casas en Alta Verapaz, así como los municipios de Sayache en Petén e Ixcán, Playa Grande, en el departamento de Quiche. Con imágenes de Juan Sierra, reportó para Noticiero Guatevisión, Elion Huila. La franja transversal del norte de Quiche.